Amigos, estamos acá nuevamente con un videito más en casa de Doña Vispiviris, allá se encuentra Tindy, aquí se encuentra Chiquis, atrás de cámara me encuentro yo, su fiel servidora y amiga Natal. Así es, bueno, entonces ya estamos reunidos, ya salimos de toda la grabación de la ayuda que mandaron para los dos niños, las dos niñas. Ajá, entonces a la chiquis fue la donación y 50 para cada uno, a la chiquis fue 100, la chiquis ya la agarró, entonces se pagó Natalia 50 y para la Cindy 50, pero como no hay rompa con el billete. Agárrelo, reciba a los Cindy y me da mis 50. Entonces, digo, es 50 para la Emily y 50 para mí. Ajá, ahí está el billete. Vamos a bajar aparte, va. Este era en tu mochilita, mira. Ajá, entonces, este, y lo que sobraba para Doña Vispas. Ajá. 100, 20, 30, 40 y 50. ¿150? 150 y 50 que sale y se va a depositar a la norma. Ay, ay, ay. 50 que sale, bueno, son 50 cada uno. Ahí pone la foto de la factura que se lo enviaste, si no van a decir que no. Ajá, y meter la foto. ¿Dónde está? Esa es Doña Vispas. Porque hay veces que piensan mal que uno no se imprime. Vaya, ¿y usted no carga sensiva ahí, pues? Es para Doña Vispas. Vaya, pero mire, pues, 50 ahí. ¿Va? Ah, sí va. Que de ella son 150. Sí, es que no carga sensiva. Entonces, yo creo que es 50 y 50 y luego va a la norma. Ajá, sí. Pero como ella no está ahorita, se la vamos a depositar. Ok. ¿Cómo la vamos a sacar a ella? No sé, pero yo se la voy a depositar. Y mire cómo lo puede. Porque le pasa que por 50 que sales de un cajero no te lo dan. ¿De banco industrial sí, pero de otro no? De industrial sí dan 50. Sí. Sí. Porque ella tiene cuenta, pero... Van rural. Tiene que ir al banco, entonces. Más seguro. Más seguro. Pero la idea es que la vamos a depositar y yo se hago mi compromiso. Vaya, ella, ¿cómo lo va a retirar allá? Bueno, Norma no está con nosotros por motivo de que hace días... Se le murió la hermana. Palleció una hermana de ella, entonces el hijo de que tenía que ir a sus papás allá, va. Así es. Y no hay más cosas, va. Entonces, por esta razón, ella no está aquí, no está ausente. Pero de igual forma, pues, la extrañamos, va. ¿Vamos a hacer? Sí, así es. Vamos a la inocencia. Sí, de veras. 17 años. Norma, por si miras este video. Soy su primer novio. Me extrañamos, muchachas. Sí, la verdad que sí. Nos sexeamos ahí en el grupo que tenemos. Ah, sí, igual. ¿Sabes si mensajeamos con ella? A veces quiere que vayamos a grabar por allá. Está muy lejos, hombre. Sí, ese es el problema que está. Imagínense qué, ocho horas casi de camino. Ocho horas casi de camino. Está lejos, muchachas. Está lejos. Está lejísimo, nada que lejos. Allá viene Doña Vispiviris. Ay, Dios. Allá viene Doña Vispah. ¿Quieren a probar de las que está comprando ahora? ¿Qué está comprando hoy? Manía. Ah, con chile. Pero viera que es rico. Pica demasiado, va. ¿Ves por dónde va a alcanzar el calor? No, pero ahora es como chile. Toma, quédese. Pásame ahí mi maní con chile. Mi maní. Venga, Doña Vispah nos está regalando. No, Doña Vispah nos está regalando tu madre. No, Doña Vispah, mire, que nos mandaron ayudas. Bien. Dios me lo bendiga. 20. 30, 40, y 50. 150. Nuestro señor me les echará gran bendición. Y mire que no tenía nada. Como tengo mi 20cita de golosina, pero casi no vendo. Solo con los niños vendo, pero así poquito. Ahorita voy a gastar 100 y comprar más golosina. Es que me deben, pero hasta el sábado me pagan. Pero es poquitillo, sí. Siempre la deuda palta. Sí, palta. Siempre me van pagando, por ahí vamos. Pero no, no, no he dejado de bajar. Mi 20cita ahí la tengo siempre así como lo tenía aquí. Ahí nuestro señor me les echará bendición a la persona que me ayudó. Dios me lo irá a bendecir más. Al doble, al triple. Al doble. Irá a recibir bendiciones. Así es, doña Bispa. Así es. Bueno, yo también acá le doy gracias a Laura. Señor Laura. Laura, señor Laura. A ella le damos muchas gracias por el buen corazón que tiene. Porque ayudó a dos niñas y a un niño. Y a todos nosotros y a doña Bispa. Sí, también nos llevo para el agua. Se lo agradecemos, señor Laura. Sí, así es. A mí me cayó bien para mis pastillas. Sin casaca. O sabe qué voy a hacer con esto, menor. Voy a estar ajustando para comprar mi cilindro. Dios me la bendiga, mamá. Y Dios me le echará bendiciones porque ya viene el tiempo del agua y me va a servir. Tengo mi estufita ahí, pero mejor voy a guardar eso. No voy a ir a comprar. Solo voy a comprar 50 golosinas. Y voy a guardar los 100 para el cilindro. Dos 50 me lo de. ¿Qué eso voy a hacer? Voy a adelantar. Voy a ir a adelantar donde me lo venden. Voy a decir que le voy a dar 100 y poco a poco voy a ir. Dios me la bendiga. Ya mire que vas a recibir grandísimas bendiciones de Dios. Así es. Primero Dios, ¿verdad? Así es lo que quiero para mi cilindro. Bueno, entonces, así es. Solo falta la patoja. Norma. Y le vamos a consultar a ella los 50 que sales. Ya, entonces, ahorita pues vamos a pedirle... El número de cuenta. Le vamos a dar un mensaje aquí de... Norma, Norma, este... Mandate tu número de cuenta. Vamos a positar una ayuda. Le mandaron. Bueno, entonces, ahí pendiente, ¿verdad? Con ella. Así es. Entonces, de igual forma, pues, mis gracias ahí por siempre apoyarnos. Gracias por vernos. Gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Ya que nosotros también luchamos, ¿verdad? Tenemos nuestros gastitos y todo ahí, nuestras necesidades también. Muchas gracias a las personas que nos toman en cuenta y que también, pues, nos echan la mano. Bueno, Dios los bendiga, 20, 10 que sales que nos regalen ya para la gasolina es bastante ustedes. Ya nos movilizamos. Entonces, bendiciones a señor Laura que, pues, ella se puso la mano en el corazón y nos decidió hacer esa gran donación. Bendiciones, señorita Laura, que Dios la bendiga y la proteja donde quiera que se encuentre. Bueno, pues, ahí gracias a señor Laura, ¿verdad? Pues, que nos envió esta ayuda al grupo. Pues, como dijo Natalia, ¿verdad? Son, aunque sean 10 o 15 o 20, pero ya es algo para nosotros. Y tal vez se preguntarán algunos, ¿verdad? Que por qué ando la mascarilla. Este, no sé si vieron en el video, ¿verdad? Del accidente que tuve. Pues, me cayó bien porque como le estaba diciendo a la chiqui que voy a comprar unas, me dijeron, ¿verdad? Voy a mostrar, no sé, si se van a... Así que estoy. Y su ojo. Y el ojo también. Volteé a ver para allá, dijo. Miren, amigos, cómo tiene ahí su rostro. Entonces, para eso me va a servir. Me la voy a comprar unas cositas. Lo bueno, él la va secando ya. Sí, eso es lo bueno. Gracias a Dios. Ahorita solo le falta que le cae la costra porque ya está la costra, ya está levantadita. Sí. Ahorita lo que tiene que hacer es echarse, lavarse la cara con jabón de azufre y comprar una crema para que le... Para que le aclare su mancha que le va a quedar. Sí. Va por esta. Dios, Dios me la bendiga. Vaya. ¿Y en la enfocada? ¿Y en la terminada? ¿Será? ¿Cómo hay niños comprando? Y miren la gente cómo va a ver. Vamos a ver por acá. Miren cómo viene aquí Doña Luis. Abra, pues, ya quiero ver. ¿Qué puede? Ay, miren qué ideas. Ay, ya sí detiene ahí. Sí. Ah, pa' la cara. Estas son de cuando estábamos allá de aquel lado. Ajá. Hemos tenido así poco a poquito, poquito se van. Ah, poco a poco van. Muy bien. ¿Qué puede? Un chicle de Doña Vispa. Ah, gracias, Doña Vispa. Ay, tú me echas. Esto me regaló una señora de la tienda. Ah, me regaló. Pa' probar, a ver si se vende. Ay, sacame uno. Juan, no viene nuevamente. Sacame uno. Aquí le damos los 50 a Doña, ¿cómo se llama? A la Nati. A mí, a la Doña Nati. Dice, oí, engaza, que a Doña Nati me dice. Gracias, Doña Vispa. Mucho se engaza. A Doña Nati. Ay, si ya son muy duro. Pero son bien duros. La tienda me los regaló. Él me dijo, apruebe, me dice, si se venden los barbaratos. Porque tiene bastante, tiene un montón de gastos. Creo que es duro, pa'. Están duro. No tenía tiempo no ver. Estos están buenos pa' mi hija, que me duelo. ¿Puedo hacer el ejercicio? Sí, monjo. Estaba en tu negocio. ¿Ves que sí? Se engañó demasiado. Ay, entonces el novio, dígale que no le caigas. Lo que pasa que viera que... Dice que el novio muerde duro. ¿Se engañó mi cartel? ¿Para que te engañó el aire? Ajá. La cartel, la americana. Porque ves que la mascarilla es muy caliente. Mi papá es que por el sol a cargo y... Será que mejor fuera a echar el aceite a la moto y yo doy 100 gx en la etapa. ¿Y el qué? Pa' comprar el pilindro, lo voy a abonar a la señora a que me lo guarde. Oh. Para que me lo venga, vamos. ¿No hay de 100 gx en la etapa? 250. ¿Pero? Ahora va. No caro. También 200 gx me dieron el mío y ha usado. Sigo. Yo también en 200 gx le conseguí uno a la dieta. ¿De segunda? Sí, de segunda. Aquí pasan 3 gx robados a 100. ¿Y el mío, qué 200 gx te costó, Jerry? A 100, a 200 gx, pero salen por bols. Salen por bols. El tambo es muy caro. Ya, dale. ¿Pero es que ya lo voy a comprar en la agencia? Para no tener problema, porque se lo compro robado. Hombre, hombre, nada más el bote sí usado. Ya compra un cilindro normal. Y no compré una vez pasada, me salió clavo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era robado? Para la cara. Que lo que me lo había robado y yo no sabía. El número me dijo que era de él y me lo vinieron a citar. Después, se regaló a la boca. Pero bueno. Hay un caso, hay una señora en cama. ¿Cuándo es? Ahorita le pido a la señora. ¿Estamos bien, no? Ahorita vamos a ir a ver. Ahorita va a ir a más, le llamamos. Bueno, entonces, acá vamos a dejar este video, amigos. Bendiciones para todos. Y nos vemos en la próxima, chicas. Bye, bye. Dios que los bendiga. ¡Suscríbete!